Amigos de La Mula TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Salayena, ya con el calor de la primavera y empezando así lentamente el verano y en la época en la cual los teatros pues están, todos, todos están presentando sus obras fuertes, ¿verdad? Para esta temporada 2011. Nuestra cartelera como siempre es bastante variada, ya más tarde en la agenda vamos a ver todas las opciones que tienen ustedes para ir al teatro, para ver alguna obra aquí en nuestra ciudad y hoy tenemos un programa en el cual vamos a conocer, vamos a conversar a gente joven que hace teatro, como siempre nos gusta acá en el programa comentar y conversar y ver qué está haciendo pues la gente que se viene, ¿verdad? Para el futuro en el teatro y hoy nos acompañan los integrantes de un grupo que tiene un nombre que ya nos van a contar por qué se llaman así, que se llama Espalda del Bogo, que es un grupo de teatro-danza, de danza-teatro, ¿verdad? En realidad es un colectivo de arte. En realidad es un colectivo de arte, ya ven, ya empezamos así, vamos a empezar así a conocer, pero para que ustedes los conozcan un poquito, un poquito decir lo que hacen, de manera, viendo lo que hacen, vamos a pasar un video que ha hecho para, aquí para La Mula TV, Esteban Marchand sobre el trabajo del grupo Espalda del Bogo, ¿todavía no? ¿Todavía un ratito? Ah, ya, perfecto. Todavía vamos a, entonces vamos a preguntarles, primero vamos a presentarnos, aquí están con nosotros Sebastián Edous y Rodrigo Sandoval. Rodrigo Sandoval y Sebastián Edous nos van a, Diego y Sebastián Edous nos van a contar por qué se llama Espalda del Bogo, este colectivo de arte. Y primero, antes que nada, de pronto la pregunta junta, ¿qué cosas exactamente para el público que nos ve un colectivo de arte y qué lo diferencia de un grupo de teatro, de un grupo de danza teatro? Cuéntenos así, de manera sucinta, ¿por qué? ¿Quién lo fundó? ¿Cómo así? ¿Por qué este nombre? Usted empieza el colectivo y yo cuento el nombre. Ya. Perfecto. Lo que pasa es que la idea original era formar, hace dos años, una plataforma, entendido, como un grupo de gente que se apoye para lanzar diferentes proyectos artísticos. Ya. Entonces, estos podían ser tanto desde las artes plásticas, como desde las artes escénicas, como desde la música. Esa era la idea, en bruto. Luego, los proyectos que se han ido concretando en estos dos años, los cinco proyectos que hemos tenido hasta la fecha, han sido la mayoría, todos, de artes escénicas. Ajá. Pero, si nos atenemos a, como una cuestión de, ¿qué cosa hay más? Hay más dramaturgia convencional que danza, en todo caso. Pero, ese es hasta ahora el devenir del grupo, digamos. Perfecto. Y ahora cuéntanos, Sebastián, ¿quién es Bogo y por qué su espalda? Bueno, desde que no... Espalda de Bogo se funda hace dos años. Ajá. Pero, ya tenemos más o menos tres años trabajando juntos y buscándonos un nombre. Ajá. Pasamos un año buscando un nombre para el grupo. Entonces, un día estábamos entre broma y broma. Nos dimos cuenta que todo lo que nos caía, todo lo que pasaba bueno para el grupo, caía de puro sal. Era una cuestión de, hola, estamos buscando a cantante. Me dicen, ay, mejor a mí es cantante y le encantaría trabajar. Entonces, todo iba pasando por casualidad. Hasta que uno de los fundadores del grupo, Sebastián Sontolo, estaba leyendo La Naranja Mecánica. Y un día empieza a decir, esto, todo esto es por Bogo. Le preguntamos un día a qué se refería y dice, bueno, Bogo es el dios de La Naranja Mecánica que hace que las cosas pasen. Ya. Nos pasamos un par de semanas burlándonos de él porque nos parecía sumamente irrelevante el asunto. Hasta que un día en un calentamiento, entre broma y broma, estamos en un séptimo piso y yo digo, sientan que están sobre la espalda de la Pachamama. Y alguien dice, Sebastián grita, sobre la espalda de Bogo. Y eso no. Pero bueno. Me gustó. Y se quedó. Bueno, Anthony Borges es una muy buena referencia como para empezar para hacer un grupo, así que genial. Vamos a ver, ahora sí está el reportaje de Esteban Marchand para que ustedes vean un poco en imágenes el trabajo de Espalda de Bogo, que está en temporada en este momento en el Julieta, lo cual vamos a hablar después del video. Bueno, la obra lo que plantea es una historia en la cual tres personajes se conocen, de los cuales uno es un asesino a sueldo, mi personaje. Y los otros dos son una pareja limeña que se conoce accidentalmente en una fiesta y se enamora. Ahora, la obra lo que busca explorar es las relaciones entre esos tres personajes. Y la relación entre esos tres personajes y la muerte. Las creaciones de Espalda de Bogo suelen ser colectivas, caóticas y fruto de un proceso de catarsis denso. Y obviamente lo que más nos interesa es lo que más nos seduce, lo que más preguntas nos causa. Y por eso surgen los personajes, nos resultan atractivos, nos encanta encarnar esos personajes. Para mí y creo que para mis compañeros es, en líneas generales, un parto colectivo que hemos tenido, como decir. Es un trabajo arduo donde no solamente nos hemos desnudado físicamente, sino que es un término mucho más personal. Ha habido cientos de ensayos y de improvisaciones en el proceso de creación que nunca han llegado al final acá y que han pasado por todo un proceso denso y fuerte, donde hemos trastocado ciertos límites y ciertos esquemas a veces rígidos dentro de la misma vida cotidiana de los actores como del mismo director. Lo más difícil ha sido ponernos de acuerdo. Ha sido conciliar tantas cabezas, tantos cuerpos, tantas búsquedas en un hecho escénico coherente y contundente, que es en buena cuenta la búsqueda. Y lo más fácil, yo creo que lo más fácil es recién empieza, recién empieza cuando empezamos a ejecutar lo construido. Gente de la Mula, los invitamos a ver La Muerte de Anza desde este viernes 7 de octubre. Va todo octubre, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Las entradas están 15 soles estudiantes y 20 soles general. Así que nada, no se lo pierdan. Gracias. 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 ¿Por qué la muerte y por qué danza? ¿Qué es un tema, es una historia de amor, con una historia de paz? Cuéntenos de qué va, para que el público que está viéndose la llena diga, ah, qué interesante, voy a grabar esto. Bueno, la historia original es mía, es un guión que yo incluso pensaba, pensaba filmarlo en un corto. Ok. Esto empezó en el 2009. Cuando yo empiezo a escribir el trabajo, llega un punto en que me bloqueo. Me estaba costando mucho, era un material que a mí no me estaba... ¿Qué querías contarnos con ese corto? ¿Cuál era tu intención? ¿Cuál era tu, digamos, qué es lo que te movía? ¿Cuál era tu tema? Yo creo que era, ahora que lo pienso posteriormente, creo que era una manera de procesar un conjunto de vivencias cercanas a la muerte. Para muchos del grupo la muerte es un tema todavía un poco complejo, como para muchas personas. Y muy lejano también, ¿no? Porque, digamos, todavía es como una idea más romántica, más que real, supongo, no lo sé. Lo que pasa, yo cuando dejo el proyecto, cuando dejo la muerte danza archivada entre mis papeles, de los que tengo muchos acumulados, fallece una persona muy cercana a mí. Ok. Entonces, en función a esto, yo siento la necesidad de volver al proyecto. Claro. Entonces, yo voy al proyecto y lo llevo a la mesa y decidimos convertirlo en una creación colectiva. La obra trata, básicamente, sobre tres personas que se conocen en una fiesta. Uno de ellos, mi personaje, es un asesino a sueldo. Entonces, la experiencia del asesino a sueldo lo que busca es plantear una experiencia muy cercana con la muerte. Una persona que es capaz de... Matar. De matar. Y de manipular cadáveres, de estar cerca a los cadáveres, de disfrutar del acto de la destrucción del cuerpo. Lo digo muy tranquilo, pero... No, no, está bien. Es la despersonalización. No sé a lo que me refiero, claro, el asesino, el sicario, no ve un ser humano, ve una cosa, ve un animal, no ve una persona, ¿no? Esa es su chamba. Claro. Y existe. Es muy real, lamentablemente. Entonces, lo que planteaba la historia original era cómo se resignifican las relaciones entre estos tres personajes. Cuando uno de ellos, el protagonista, que es el personaje, es un personaje absolutamente abúlico, un limeño típico, como nos gusta decir, un pata que no es capaz de hacer nada por su propia cuenta porque siempre está en otra. Ese es el limeño típico. Para nosotros, a veces. Ok, ya. Se entera de que su mejor amigo mata gente y le fascina la idea. Este era el planteamiento original, a lo cual luego se impulsa... La frase de la muerte danza es mía y fue aleatoria. No pensaba en ningún momento que iba a haber danza en la puesta. Entonces, cuando empezamos en la creación colectiva, Rodrigo empieza a preguntarse qué podría ser él dentro de la creación colectiva y propone su personaje. Y poco a poco va a ir.